Estaba en Portugal con motivo de la primera feria de innovación agroalimentaria del país, que se celebraba en Castelo Branco, una ciudad del interior con un tejido industrial prometedor. Si estáis interesados, en el blog os contaré que están trabajando en el INNOF Cluster, un clúster agroindustrial de la zona centro que apuesta por la innovación. Aprovechando que pasaba por Lisboa, decidí probar la franceciña. Es plato típico de Oporto, pero es fácil encontrarla por todo Portugal. Pero antes, como veis, no os perdono el café de especialidad. Me pasé por un par de cafeterías y resultó algo deprimente que solo hubiera turistas, aunque supongo que es la única manera de que estas cafeterías sean viables. Los extranjeros están más acostumbrados a pagar estos precios por un buen café. En un país con buena tradición cafetera, la fábrica Coffee Roasters apuesta por el café de especialidad, comprado en origen y tostado en el mismo local donde sirven los clásicos, incluido Flat White o Cold Brew. Desayuné un croissant, algo seco y un latte, con demasiada espuma para mi gusto y algo frío, pero con un café de gran calidad. Tienen tanto éxito que ya han abierto otro local. Pagué 3 euros por el latte y unos 60 por el croissant. Tras 18 minutos subiendo y bajando llegué al Copenhague Coffee Lab. Daneses con familia en Portugal se han animado con un local de estilo nórdico, como no podía ser de otra manera, donde explican los cafés con su traducción a los clásicos de la ciudad. Un maquiato es un pingado, un Flat White es un mella de leite o un latte, un galau. Sirven algunos platos para comer, no muchos, pero bien cuidados. El servicio es algo lento, pero el barista es preciso, dedicando tiempo a cada elaboración. El Flat White lo sirven sin plato, más bien pequeño y de sabor intenso. Casi coloca. El espresso con los aromas de un buen café de especialidad. Pagué 1,30 por el espresso y 3,20 por el Flat White. Mi idea era comer en la zona de Largo la Grasa, así que cogí un tranvía. Tenía buen recuerdo de un pequeño local en el que comimos cuando fui con Ana, pero ya no existía. En Twitter o Bandullo me había recomendado Piteu, pero la zona estaba invadida por turistas. No había sitio en ninguna parte, así que decidí huir. El metro, mucho menos romántico que el tranvía, me llevó hasta Domtacho, un local pequeño con terraza especializado en la francesinha. Es un sándwich de pan tostado, relleno de carne, jamón y chorizo picante. Cubierto por unas lonchas de queso y rociado con una salsa espesa a base de pimentón. Una auténtica bomba. Me pareció excesivo, salado y no me lo pude acabar. Entiendo que es uno de esos platos que tiene mucho éxito en ámbito local porque lo han consumido toda la vida. Realmente tiene muchos adeptos. Fue el único local al que fui en el que todos los clientes eran portugueses. Por dos cañas y la francesinha, que sirven acompañada de abundantes patatas fritas, pagué 11,75. Littlegirl-xx me había recomendado en Twitter café chinese, que encontré cerrado. Y también me recomendó la pensión de amor, un antiguo prostíbulo reconvertido en bar de copas. El local tiene varias plantas y vale la pena darse un paseo por todas ellas antes de sentarse. Han conservado parte de la decoración, lo que le da un toque decadente muy divertido. No tenía yo cuerpo para copas y supongo qué es lo que hay que hacer allí, aunque por la tarde se estaba bien. Bastante tranquilo y con sitio en una mesita con una de las patas en el balcón. Pasé un rato agradable. Por un agua con gas y un café con hielo pagué 2,50. Muy bien de precio. Ha empezado el calor y estamos ya en temporada alta. Para ser un fin de semana después de Semana Santa, la cantidad de turistas que había en el centro era impresionante. Mi recomendación es que visitéis Portugal y que dediquéis un día a Lisboa, pero después tenéis que ir al centro ya que es un país en el que se come muy bien a muy buen precio y además puedes disfrutar de paisajes espectaculares.